El virus Zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como albovirus, perteneciente al género flavivirus, que son aquellos animales invertebrados que transmiten al ser humano. El virus se identificó en 1947 en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. Se descubrió en un monorreus, cuando se realizó un estudio sobre la transmisión de la fiebre amarilla. Existe una alerta sanitaria, sobre todo en los países afectados, ya que causa microcefalia en recién nacidos, un trastorno neurológico por el cual los bebés afectados nacen con la cabeza más pequeña. Se estima que podría llevar al menos unos 10 o 12 años al tener una vacuna efectiva contra el Zika. El Zika simila al dengue, la fiebre amarilla, el virus del inocental y la encefalitis japonesa. Los principales síntomas son la fiebre, la conjuntivitis, dolores articulares y salpullidos. Se sabe que el virus circula en África, las Américas, Asia y el Pacífico.